Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente y en este caso vamos con el nuevo campeón que ya ha sido anunciado, Maokai para la región de Islas de las Sombras que la verdad es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa, guiño guiño como si no supiéramos que era este el campeón que iban a meter desde el mes pasado así que nada gente, para todos aquellos que os interese saber sobre los campeones que van a ir añadiendo en el juego, vale, en las regiones que todavía faltan así como la próxima región que van a meter os animo a que echéis un vistazo por el canal porque ahí encontraréis los vídeos que hice en su día con toda esta información que se filtró, vale, tanto las regiones nuevas como campeones y ya sin perder más tiempo comenzamos con el nuevo campeón gente, Maokai así como la nueva mecánica, vale, que va a entrar en el juego pues junto a este nuevo set de cartas que tendremos disponible con la release a finales de este mes de abril comenzamos Maokai por 4, es un 1-4 la primera vez de cada ronda que juegas otro aliado desecha dos cartas e invoca un pimpollo además se mejora cuando han muerto 25 unidades aliadas o se han desechado 25 cartas en esta partida así que evidentemente lo primero sería explicar esta nueva mecánica desechar que consiste en que destruimos directamente destruimos, vale, una cantidad de cartas de la parte inferior de nuestro mazo cartas que nunca pueden ser cartas de campeón, vale por lo tanto siempre que veamos en una de estas cartas esta nueva mecánica desechar va a ser justamente eso destruimos cartas de la parte inferior de nuestro mazo y no van a ser cartas de campeones por lo tanto ahora entendemos un poco mejor el funcionamiento de este nuevo campeón además, vale, una vez mejorado pasa a ser un 2-5 que encima tiene regeneración y que cuando sube de nivel, vale, en el momento en el que se mejora destruye todo el mazo rival excepto 4 cartas que no sean campeones y además al comienzo de cada ronda invocamos un pimpollo bueno, ahora que sale otra vez lo de pimpollo quiero poner mi granito de arena sobre la traducción, vale todo esto viene de arbolito la traducción directa de lo que sería del inglés sería como arbolito, pequeño árbol, ¿no? y he visto que en Latinoamérica se ha traducido esta carta como retoño que me parece estupendo pero bueno, en Runterra Español pues han llamado esta carta pimpollo, ¿vale? así que el pequeño brote, ese retoño que deja un maokai lo vamos a conocer aquí en España como pimpollo que aunque no deja de ser como un sinónimo, ¿vale? tiene un significado parejo me hace cuanto menos gracia yo no sé si alguno de vosotros ha llegado a conocer esta palabra la ha utilizado en su infancia o debe de ser yo que es que ya me voy haciendo muy mayor que es por 1, 1, 2, 1 que tiene endeble y contendiente por lo tanto al tener endeble ya sabemos que va a poder convear para esa mejora de maokai y además nos podemos ir quitando mesa del enemigo gracias a su contendiente y antes de pasar a comentar en profundidad pues algunos combos o sinergias que tiene este nuevo campeón vamos a ver el resto de nuevas cartas que nos han enseñado porque tenemos el sapo espinoso por 2, un 1, 4, gente que me parece buenísimo que tiene último aliento desechamos 2 cartas y además nuestro nexo se cura 2 de vida me parece una carta muy útil un muro muy bueno para tratarse de un coste 2 y sobre todo que es una carta común luego tenemos por coste 7 nada más y nada menos crujibit marchita que cuando se invoca un adepto muere automáticamente nada más que lo invocamos muere para invocar una copia propiamente dicha de esta marchita otro 4, 3 por lo tanto, gente pensemos en todas esas cartas que cuando las jugamos o bien como unidades o bien como hechizos meten en tablero varios adeptos como puede ser una araña 2, 2 que va acompañada de una 1, 1 como puede ser la de que metemos 3 espíritus con endeble 1, 1 todo esto se refiere a invocar adeptos por lo tanto, quiero entender que cuando jugamos este tipo de cartas automáticamente vamos a meter unidades con 4, 3 en juego así que se me antoja que tomando esa senda vamos a tener combinaciones realmente interesantes luego tenemos por coste 3 un 3, 2 con robo de vida que cuando se invoca también desechamos 3 cartas como veis, no solo pasa con esta región sino con todas las que hemos visto hasta ahora pues siempre las cartas que nos muestran tienen mecánicas que tienen muy buena sinergia que combinan con el campeón que lleva esa nueva mecánica en estas regiones por lo tanto, ya hemos visto ese sapo que también desechaba 2 cartas y aquí estamos viendo un guarda de la roleda que también desechamos otras 3 cartas que no está mal porque se trata de un robo de vida en un turno bastante temprano y nos puede ayudar precisamente a eso lo que necesita el mazo llegar a unas rondas más tardías y luego tenemos el hechizo de ráfaga absorción de magia por coste 3 desechamos 3 cartas y curamos 3 de vida a los aliados por lo tanto, ojito, ¿vale? porque esto puede servir para cuando nos hayan hecho por ejemplo, 2 de daño a toda la mesa o 3 de daño a una unidad en concreto como puede ser el sapo o el propio Maokai y a continuación vayan a tirar otra fuente de daño podemos interrumpir entre medias, ¿vale? y para que no nos metan los 4 de daño que nos mataría esa unidad curar 3 de vida y así no terminan de rematarlo así que se trata de una carta muy interesante la podemos jugar en consecuencia de hechizos de nuestro rival o también en un combate en el que estemos traeando y favorece también esa nueva mecánica de desechar cartas por último, volviendo a Maokai, ¿vale? pues como había comentado esa sinergia que podemos encontrar entre ciertas cartas pues necesitamos que hayan muerto 25 unidades o que se hayan desechado 25 cartas en esta partida he visto un montonazo de gente que está preguntando en Twitter, ¿vale? en la cuenta oficial de Playroom Terra en inglés porque es donde hay más actividad al final es la comunidad más grande de habla inglesa mucha gente preguntando si son 25 o 25 quiere decir que si perdemos 12 unidades y hemos desechado 13 seguirían faltándonos 13 y 12 respectivamente o si es un fallo en la descripción de la carta y efectivamente el conteo se lleva en conjunto tanto de unidades muertas como de cartas desechadas de momento cuando estoy grabando esto no he encontrado una respuesta oficial pero es posible que cuando subo el vídeo gente ya hayan dicho algo porque cambiaría muchísimo la cosa y para nada es lo mismo nos tienen que aclarar esto en la descripción tener que hacer 25 de una sola cosa o 25 en conjunto y ahora que ya he comentado esto pues volvemos a las 25 unidades muertas, ¿no? Maokai puede tener muy buena sinergia con todas esas unidades que tenemos con último aliento pero no solo Maokai como ya hemos visto la 4-3, ¿vale? que cuando invocamos un adepto muere directamente para invocar otra copia de sí misma podríamos jugar multitud de cartas que tienen último aliento que aparte de que van a ir contribuyendo para esa mejora de Maokai nos van a dar el efecto beneficioso de último aliento ya sea meter una unidad en mesa ya sea robarnos una carta y además nos vamos a dejar un 4-3 por parte de esta unidad de coste 7 más o menos esto es todo lo que quería comentaros gente, espero no haberme dejado nada espero que os haya gustado también el vídeo mucho que os haya sido utilidad para enteraros si no os habíais enterado de lo que ha llegado nuevo a la región de Islas la verdad que es una de mis regiones favoritas junto a Freljord por lo que si os ha molado agradecería muchísimo que dejéis vuestro like para hacérmelo saber y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra cualquier otra cosa que queráis sugerirme que queráis aportar ya sabéis que como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios y os invito a que me sigáis además en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv donde en cuanto sea posible gente pues volveremos a dar muchísima guerra así como en Twitter arroba yugo games con 3y donde trato de ser en estos días bastante más activo de lo habitual de hecho todo esto me despido y hasta la próxima adiós